Hace poco más de tres semanas, en este mismo estudio, conocimos la historia de Manuel y Yisenia. Una hermosa historia de amor llena de resiliencia y de valentía, que culminaba con lo que prometieron al casarse, cuidarse, llamarse, acompañarse en salud y en la enfermedad. Parecía un homenaje ideal. Sin embargo, a la semana siguiente, recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de Yisenia. Habíamos decidido guardar este capítulo, no emitirlo, pero a solicitud expresa de su hijo y su marido, hemos decidido, junto a ellos, compartir esta historia, esta hermosa historia, con ustedes. Dicen que el amor puede traspasar cualquier problema o enfermedad. Manuel y Yisenia son una prueba de esto. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Fabricio y Don Manuel, bienvenidas ambos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a agradecer más que nada a mis padres por todo lo que me han enseñado, así como a sobrellevar la vida. Por ejemplo, cuando nos dijeron que mi mamá tenía 10% de probabilidades de que sobreviviera, nosotros dijimos, vamos por ese 10%, es lo único que había. Y mi papá fue el que más que nada como que me dio la fortaleza de mentalizarme en cualquier caso. ¿Eso cuándo ocurrió? Hace... El 2020. ¿Cuatro años? Van a ser cinco años. Cinco años aproximadamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi esposa tiene artritis de traumatoides de enfermedad de base, desde que tiene más o menos 20 años, 22 años. El 22 de agosto del año 2020, yo la encontré en cama paralizada y la llevé de urgencia al Hospital de la Florida. ¿Esto fue repentino? Fue repentino, de un día para otro. Sin haber dado ninguna alerta anterior. Yo pensé que era una crisis de artritis que tenía, porque generalmente las crisis de artritis funcionaban de esa manera. Sin embargo, ella me dice que cuando llegué a la casa, me dice que no puede mover los pies, que no había bajado durante todo el día, ni siquiera almorzar ni al baño. Me dijo en ese entonces, mi esposa no movía desde la cintura hacia abajo y los brazos tampoco estaban funcionando. En un puro día. Me dijo el doctor que si la enfermedad llegaba a los pulmones, mi esposa se moría. Esto fue repentino, sin dar ninguna alerta y además tremendo al tiro. Demasiado rápido, demasiado rápido. En tres días mi esposa estaba en coma porque le llegó la enfermedad a los pulmones. Nuestro periodista Gustavo Luis estuvo en terreno con ustedes para conocer la historia detrás de este caso. Veamos. Nuestra historia de amor comenzó más o menos hace 28 años atrás. Yo la conocí en la empresa que trabajaba. La primera vez que la vi fue cuando ella entró a la planta, vi una cosita chica de pelo rizado, bonita, preciosa. Me gustó su físico, su pelo, sus ojos, su boca. ¿Fue como amor a primera vista? Yo diría que sí. Yo la miré, me gustó. La traté de encontrar y me siguió gustando. Pienso que eso es amor a primera vista. Bueno, nos conocimos, empezamos a andar y de un día para otro decidimos que yo me iba a vivir con ella. ¿A los pocos meses? A los pocos meses. O sea, el amor estaba a flor de piel. Claro, todavía. Llevamos 28 años más o menos y todavía está a flor de piel. Con todos los inconvenientes que hay. ¿Con los altos y bajos? Con los altos y bajos. El 6 de abril de 2019, ustedes se casan. Sí. Cuando la conocí, ella estaba separada. Yo ya me había separado, había vuelto, me había separado, había vuelto. Y estábamos esperando ese divorcio para poder casarlo. ¿Y ocurrió? Y ocurrió. Y por fin ocurrió. El 6 de abril de 2019, como te decía, nos presentamos con las patitas en el agua, en la playa, la playa de los enamorados en Quintero. Ahí nos casamos. En nuestra playa. Todas las vacaciones, nosotros íbamos para allá. Y siempre decíamos, oye, qué linda la playa. Se parece mucho a la playa que sale en un comercial. Decíamos, no gustaría casarnos aquí. No gustaría casarnos aquí. Fue maravilloso. Tengo unas fotos preciosas de eso. Uno de los mejores días de mi vida. Cuando ustedes se casan, hay una de las frases que es insignia del matrimonio. Y que es, en la salud y en la enfermedad. ¿Pensaste que esa frase iba a tomar tanta importancia en lo que venía después en tu relación? Le tomé mucha importancia a las frases, pero no me di las consecuencias de. Uno normalmente, o siempre, en realidad, cuando uno se casa, dice, es la salud, la enfermedad. Y uno repite. Desgraciadamente, uno repite y no analiza. No pensáis, no dimensionáis. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? El 22 de agosto del año 2019, cambia la vida de tu pareja. Sí. Yo estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes. Ese día llegué y mi esposa me dice, no he bajado en todo el día. Pero como negrita, le dije, no he bajado en todo el día. Ni siquiera me dijo, he bajado a hacer pipí. Y traté de moverla y ella no movía sus pies. En realidad, papito me dice, hace tres días que no bajo. Y fue una alerta, una alarma, una explosión, ¿cachai? Y uno inconscientemente se enoja. Pero ¿cómo? Le dije, no, vamos a avisar que durante tres días. Y uno reacciona rápido, por lo menos yo reacciono rápidamente. Y le digo, vamos a llamar a un médico a tiro. ¿Y ahora a las 2 de la mañana, 3 de la mañana? Sí, a menos, 2 de la mañana, 2 y media, más o menos. O sea, esa noche fue una noche de pesadilla, porque tú logras contactar a un médico recién en la mañana. En la mañana, recién a las 8 de la mañana. Y ahí la logran atender. ¿Qué te dicen en ese momento? Mira, amigo, esto es urgente, dijo, hay que hospitalizarla. A tiro ya. Prácticamente desde la cintura para abajo no movía nada. O sea, gritaba de dolor, la giraba para el otro lado, gritaba de dolor. ¿Qué te pasaba en la mente en ese momento a ti? Estaba desesperado. Tenía miedo. Una vez que ya la atienden y después de varios exámenes, llegan recién a un diagnóstico. Mi esposa, en ese día y medio, dos días que ya estábamos en el hospital, más los tres días que estaba en la casa, ya no movía mucho los brazos. Hicieron las punciones lumbar. Y el médico me dice, tenemos dos diagnósticos. Dijo, uno es malo y el otro es muy malo. Las dos enfermedades no se conocen en Chile. Dijo, uno es síndrome de Gillian Barry. Y la otra es neuromelitis óptica, que es más desconocida. Al día siguiente me contacté con la doctora en jefe de la UCI. Me dice, tú eres el esposo de Yesenia. Sí, le dije, yo soy Emanuel Endostrosa, esposo de Yesenia. Me dice, mira, en estos momentos ella está entubada con respiración artificial. Está en coma. Y no tenemos ningún tratamiento y no tenemos ningún diagnóstico fehaciente de lo que le pasa. En siete días mi esposa quedó prácticamente muerta. Cuando ella cayó en coma, me dieron el permiso para ir a visitarla. Ya yo la visitaba periódicamente, más o menos tres, dos veces a la semana, tres veces a la semana. No se lo doy a nadie. Es fuerte ver a tu esposa con seis máquinas, que no respira, que no reacciona. Y que te digan, no va a vivir. Le tocaba sus manos, le tocaba sus pies, le hacía masaje en el pelo. A ella le encanta que le haga masaje en el pelito. Pero verla así no se lo doy a nadie. Eso se mantuvo por varios meses, ¿cierto? Prácticamente cuatro meses y medio, llegaba como zombi al trabajo. Lo único que me daba vuelta en la cabeza era el estado de mi esposa. El estado de mi esposa. Todos los días, tipo seis, siete de la tarde, me llamaban por teléfono del hospital. Y me daban noticias. Es que hay el teléfono y tenís la esperanza de que te digan, oye, avanzó. Pero que te digan, está estable y no sabemos si mañana va a estar viva. ¿Cómo se vive con eso? Es que no se vive. No se vive porque te destrozan, te asentirá por dentro. Pero un día todo cambia. Ocurre algo que para ti fue un milagro. Era un día caótico. Entré a ver a mi esposa. Yo le estaba haciendo pasaje y ella movió un dedo. Y a mí me sorprendió porque fue la primera reacción en meses. Y me asomo y grito. Estaron todos corriendo, la observaron. Yo lo único que estaba parado ahí mirando por las lamas para adentro. Fue una alegría inmensa. Una emoción, una alegría inmensa. Y pensé, ya no me van a llamar ni me van a decir, vamos a ver si amanece el día. Cuando tu esposa ya sale de los hospitales y vuelve a la casa, tú te vuelves el cuidador número uno de tu esposa. Sí. Tú te haces cargo 100% de ella, 24-7. Las primeras dos semanas las cuidó mi hijo porque yo necesitaba salir a buscar pegas. Llegó un día que mi esposa me dijo, no quiero que me cuide Fabricio porque es muy pudorosa. El cuidado en sí era un mil por ciento. Yo como papá voy a asumir el rol del cuidador. Le dije a Fabricio, tú sale a buscar trabajo. El tema del cuidador 100% y no 100%, como te decía, al mil por ciento. Y hacerte cargo de la casa, que son dos temas totalmente aparte, diferentes, pero que se unen y se transforman en un caos. Cuidar la casa, administrar la plata, la poca plata que tienes, conllevar todos los gastos de la casa, más todos los gastos que tenía la enfermedad. Tu tiempo de las 24 horas del día se transforma en cero. ¿Cómo ha sido para ti convertirte en un cuidador? Yo me considero una persona bien fuerte psicológicamente, anímicamente. Me gusta siempre tirar un poco la talla y eso me levanta mucho. Pero yo sé que hubieron etapas que flaqueé, flaqueé mucho. Me dolía la espalda porque no teníamos una cama acorde para yo poder mudarla o bañarla. Pero anímicamente, como te digo, no. Nunca he flaqueado. Como te decía, yo sé hacer de todo. Sé cocinar, lavo, plancho, trapeo, sé tejer a crochet, sé tejer a palillo, sé coser, sé irvanar. Con mis hermanas yo aprendí de todo. No es bueno especiar al hombre, es engrandecerlo, que el hombre sepa hacer de todo. Por estas circunstancias, por lo que estoy pasando yo ahora. Aunque digan así, oye, eres una albira cualquiera. Siempre se ve como cuidadora a las mujeres. Desgraciadamente estamos en un rol, hoy en día, en el 2024, machista. Se ven pocos cuidadores de personas postradas. Existen muchos. Que no se vea es otra cosa. Y en mi caso, disculpa, en mi caso, de mi esposa, cuidador de mi esposa. ¿Qué te lleva a ser cuidador? Primero que todo el amor. Si tú no tienes amor para la persona que estás cuidando, no la vas a cuidar. Para mí, haber sido cuidador, o ser cuidador actualmente, es darlo todo. El 100% para la persona que tú estás cuidando. Respecto a lo mismo que tú dices, pasa mucho, y nosotros lo hemos visto en nuestro programa, que cuando el hombre tiene que hacerse cargo de su esposa, sale arrancando. ¿Nunca te pasó por la cabeza dejarla? No. No, nunca. Nunca, del primer día que yo llegué, ese día a las 1 de la mañana a la casa, nunca más he querido salir arrancando. Yo siempre hablo con ella, le digo, Negrita, en las buenas, en las malas. Nos tocó esto, nos tocó la enfermedad, pero yo sé que va a pasar. Esto que nos está pasando, le dije, es una prueba de nuestro amor. Yo te dije en el altar, ahí con las patitas en la playa, yo te dije, para siempre, en la salud y en la enfermedad. Bueno, hermosa historia. Y ya tenemos a la protagonista de esta historia. Bienvenida, Yesenia. Muchas gracias. Los vi a todos muy emocionados con el relato, que resume en breves instantes con la pericia de nuestro Gustavo Luis una larga y gran historia de amor con un golpe muy duro, que fue este temor a perderla repentinamente, producto de esta enfermedad. Yo creo que no solamente hay unos papás acá tremendos, sino que también hay un hijo. Una familia que supo reinventarse, reorganizarse y adecuarse para enfrentar de la mejor forma esta nueva situación. Claro que sí. ¿Qué sintió Alba en las imágenes y el relato de su marido? Emoción. Mucha emoción y el mismo amor que yo le tengo a él. Porque la historia de amor de nosotros es muy bonita. Muy bonita. ¿28 años juntos? Sí. Y con todo esto, más bonita todavía. Eso es lo que llama la atención. Uno dice, con los años, pareciera que el amor a veces se va desapareciendo, va volviendo a su rutina. Pero aquí ha pasado muchísimo tiempo y esto lejos de mervarlo, parece que lo refortaleció. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Él es mi todo. En realidad, él es mi todo. Él me cocina, él me limpia, él me baña. Todo. Yo sin él no tendría a los chiquillos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy poderosa, como decía. Entonces, que mis hijos me vean desnuda, no, yo no soy para eso. Pero él sí. Además, uno con los hijos quiere ser como una fuerte de la historia. Sí. A eso se refería, me imagino, don Fabricio, cuando dice que sus padres le han dado un gran ejemplo. Sí. 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 Fue un gran hijo. Sí. Como hijo también se ha aportado un siete, sí. Yo cuando le dije a mi esposa en las buenas y en las malas, llevamos recién cinco años casados. De 28 años que ya nos conocemos. Pero cuando le dije en las buenas y en las malas, no era tan solo ella y yo. Incluía toda la familia. Y Fabricio nos ha demostrado que sí, en las buenas y en las malas. Y ahora no puede hablar mucho, porque está muy emocionado, pero él es el impulsor de traerlos acá, de hacerles este reconocimiento, de aplaudir todo el recorrido que han hecho. El recibir una noticia como lo que le pasó a usted, tan repentina, sin que diera ningún aviso, de tal magnitud, de tal gravedad, y mantener la entereza, mantenerse unidos, organizarse, ser capaz de asumir nuevos roles, de coordinarse. Sí, pues ahora uno entiende perfecto por qué quiere hacer un reconocimiento, por qué habla de ejemplo, por qué habla de gran inspiración. Lo son. Él es mi todo. En realidad, él es mi todo. Él me cocina, él me limpia, él me baña. Todo. Yo sin él no... tendría a los chiquillos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy pudorosa, como decían. Entonces, que mis hijos me vean desnuda, no, yo no soy para eso. Pero él sí. Además, uno con los hijos quiere ser como la fuerte de la historia. Sí. A eso se refería, me imagino, don Fabricio, cuando dice que sus padres le han dado un gran ejemplo. Sí. 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 Y es un gran hijo. Sí. Como hijo también se ha aportado un siete, sí. Yo cuando le dije a mi esposa en las buenas y en las malas, llevamos recién cinco años casados. De 28 años que ya nos conocemos. Pero cuando le dije en las buenas y en las malas, no era tan solo ella y yo. Incluía toda la familia. Y Fabricio nos ha demostrado que sí, en las buenas y en las malas. Y ahora no puede hablar mucho porque está muy emocionado, pero él es el impulsor de traerlos acá, de hacerles este reconocimiento de aplaudir todo el recorrido que han hecho. El recibir una noticia como lo que le pasó a usted, tan repentina, sin que diera ningún aviso, de tal magnitud, de tal gravedad, y mantener la entereza, mantenerse unidos, organizarse, ser capaz de asumir nuevos roles, de coordinarse. Ahora uno entiende perfecto por qué quiere hacer un reconocimiento, por qué habla de ejemplo, por qué habla de gran inspiración. Lo son. ¿Hay más, hermanos? Uno. Sí. Bueno, cuando yo conocí a Yesenia, ella tenía un bebé de dos años y medio más, menos. No, no se preocupa. Son los remedios. Y Fabricio es hijo de los dos, sí. Fabricio es hijo en común. Hijo en común. Claro. Hijo del matrimonio. Hijo del matrimonio. Así es. Y el otro hermano no es presente. Ya. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un problema en la casa de mi suegra. Nosotros vivíamos en la casa de mi suegra. Cuando se incendió la casa de mi suegra, yo construí la casa para que viviéramos todos. ¿Qué es? ¿Dónde están ahora? No. Ah. No. El 22 de diciembre mi suegra perdió con mi hijo. Lo echó de la casa con su pareja y la bebé de tres meses. El 24. El 24 de diciembre nos echó a nosotros, a Yesenia y a mí. Es la condición que está ella. Ay, ¿ya habiendo ocurrido esto? Sí, fue el año pasado. Y nos fuimos. Nos fuimos. Estamos muy bien ahora. Mucho mejor. Entonces, echar de menos algo, nada. Están viviendo en... En la casa de mi mamá. De su mamá. Claro. Nada, pero nuestro psicólogo, Marisol Sagredo, que se sume a la conversación, porque esta inspiración que su hijo nos trae nos puede servir de lección a muchos y a muchísima gente que está pasando por algo parecido, por algo similar. Porque a veces uno se hace una catástrofe con una mala noticia, con un mal episodio en la vida. y ella, esta resiliencia que uno ve acá puede servir de inspiración a tantos, ¿no? A muchos. Sobre todo entendiendo que el síndrome de Gillian-Barré es un trastorno neurológico que hace que el propio sistema inmune ataque los nervios periféricos que están fuera del cerebro y que afecta el movimiento de todo el cuerpo. Existen casos más graves, menos graves. El caso que tuvo Yesenia fue inmediato y en pocas horas ya no podía moverse y había entrado en coma inducido. Por lo tanto, ella no tuvo un proceso de duelo en donde, por ejemplo, con un cáncer a uno le dicen no, tienes cáncer, este va a ser el proceso, prepárense. Como que uno asimila lo que le está pasando. Exactamente. No hubo ese espacio. Este caso es lo mismo que si uno vive un accidente de un minuto a otro la vida cambió y esto es lo que pasó. La vida de esta familia maravillosa, porque es una familia maravillosa, cambió de un minuto a otro y todo se tuvo que reordenar. Hijo pasó a ser rol de proveedor, marido pasó a ser el rol de cuidador y una mujer tan, 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 tan activa, tu hijo me dijo la pirigüín porque me dijo que amabas nadar, de un minuto a otro quedaste absolutamente detenida. Entonces, lo primero es decir las cosas pueden pasar, Carmen Gloria, a todos los que nos estén mirando, los accidentes suceden y uno que tiene que estar dispuesto a seguir adelante. Aun cuando uno no entienda el por qué, ¿no es cierto, Yesenia? Que lo conversamos, que quizás ¿por qué me pasó a mí? Quizás esa es tu duda más grande. Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el por qué en la ciencia lo podemos tener. El Gillian Barret en tu caso tiene que haber estado antes y habían ciertas luces de lo que tenías pero no lo sabían interpretar. ¿Quién va a saber? Uno o dos personas de cada 100.000 tienen el síndrome de Gillian Barret. Eso quiere decir que ¿por qué tendrías que haberlo sabido? Estaba. El por qué ya está, fue, ya sucedió. Y ahora con la patología, con lo que les pasó, hay que pensar en el ¿para qué? Y es difícil, Carmen Gloria, el ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué nuestras vidas dieron un vuelco? Pero ¿sabes qué? A mí me dijeron ¿por qué? ¿Por qué decían que había un sentido? ¿Cuál era el sentido según tú en este minuto para que le haya pasado esto a Yesenia? De hecho, pienso que es para fortalecer el amor que nos tenemos. Nunca tuvimos un quiebre, o sea, siempre hay buena y mala en el matrimonio, siempre hay cosas buenas, cosas malas. Nosotros nos amamos, nos amamos mucho y está más demostrarlo, pero esta enfermedad en sí pienso que nos llevó a fortalecernos más como pareja, como el amor, como matrimonio, como padres, en este caso de Fabricio. Yo creo que es el por qué. El para qué. Perdón, el para qué. Y de aquí en adelante más todavía. Independiente de que ella vuelva a caminar o no, que yo tengo fe que va a poder caminar, de aquí en adelante más amor todavía. Yo siento que es súper bueno tener la esperanza arriba y el ánimo arriba, pero me da un poquito de susto que eso nos unilice ver la realidad, que esta patología, el pronóstico, no siempre es de una evolución favorable y eso puede volver a ser un golpe si es que yo tengo las expectativas muy arriba. expectativas. Mira, cuando ella enfermó y estuvo dos meses y medio en coma, cinco meses hospitalizada la primera vez, le dieron el alta y me dijeron tu esposa no se va a mover nunca. Movía solamente un poco los brazos. Tú la ves hoy día, mueve muy bien sus brazos y sigue con su emprendimiento, ella es bisutera. Ay, a ver, cuénteme, porque eso además requiere un trabajo fino. Claro. Moticidad fina bien precisa. Sí, yo trabajo con mostacillas, con délicas, con cristales. Con Sarovsky, chico. Con cristales de Sarovsky. No me puedo creer. Sí. ¿Y eso los vende? Eso yo lo hago y lo vendo en mi página. Deme su página para que los que nos están viendo ahí empiecen a ingresar al tiro y vean su trabajo. calipso-creá. Calipso-creá. Lo van a poner ahí en el GC para que entre todos a seguirla, todos los que nos están viendo para que colapse ahí la página. Tengo aritos, pulseras, collares, de todo. ¿Y eso lo hacía desde antes o empezó a ahora? Eso lo empecé por mi hijo. Mi hijo un día chiquitito me dijo mami, aquí quiero vender aritos en la plaza, en una plaza que voy a hacer. Yo le dije ya pues yo te voy a comprar materiales para que hagamos aritos. Y fuimos un día a Rosa y me encontré con una profesora, Mariela, muy simpática ella. Somos muy amigas también. Y ella me empezó a dar cursos, me empezó a enseñar y aprendí, aprendí más que ella. Salí en una revista de, en una revista alemana de bisutería. Estamos hablando con cualquier artesana entonces, artesana aquí con notas, ella internacional. y es la única chilena que está en esa revista. Felicitaciones. Muchas gracias. Y qué bien que lo hayas retomado. El esfuerzo. Maravilloso, porque además de tener un ingreso tienen ahí una actividad en la que ella se siente útil, en la que se distrae. Maravilloso los cuartos. Más para qué, porque el para qué que acaba de dar tu marido es ahora, pero a medida que vayan pasando los días, los meses, que vayas evolucionando van a haber más sentidos para este dolor. El dolor por dolor no existe. Ninguno de nosotros vive un dolor solo por ah, pasémoslo mal. Siempre hay algo debajo y tenemos que tener la fuerza y la resiliencia para poder ver esa ganancia y utilizarla a nuestro favor. Tienes un hijo maravilloso que está aquí acompañándote. Tienes un marido que realmente cuando te habla, ni siquiera es cuando habla con nosotros, cuando yo lo entrevisté, cuando te habla a ti, sus ojos se iluminan y eso uno lo ve contadas veces. Eso tiene un sentido importante para levantarte todos los días en la mañana y para decir yo tengo algo que hacer en la vida. Sí, de todas maneras. Pudiendo moverme o no. Como, como te decía el pronóstico cuando me lo dieron es que ella no se iba a mover. Mueve sus brazos, los mueve muy bien, ahora se alimenta sola. Yo al principio la alimentaba. Su pierna derecha está funcionando un poquito y la asfixiatra del hospital cuando la vio que movía se sorprendió y nos dijo, nos dijo esto es un milagro. Por eso mi esperanza es de que ella pueda caminar. También estoy consciente que a lo mejor no va a pasar. Estoy consciente que la enfermedad sigue, no va a terminar. así está perfecto como lo dice porque cuando uno está consciente de que el resultado puede ser distinto pero uno se empecina en querer un mejor resultado yo lo encuentro que es bueno porque eso significa que va a haber trabajo, que va a haber dedicación para que ojalá el resultado sea lo mejor posible. Claro que sí. No es negarse la realidad. Mueve sus brazos y todo y está retomando su bisutería te traía un regalo. ¿A mí? Sí. Pero qué honor, voy yo para allá. ¿Dónde lo dejé? Al otro lado. Es algo súper poquito pero... No, si es hecho por sus manos no es súper poquito, es un enorme regalo. Ay, no lo encuentro ahora. ¿Tú tienes? No lo encuentro. Sí, ya lo encontré. Ahí está. Ahí está, son unos aritos pequeñitos de cristalitos. Y mi ceguera no me permite abrirlo. Ahí. Ay, no, pero son bellos. Ahí se ven. Miren qué lindos son. Son coquetos. Muy coquetos. Gracias. Con mucho cariño. Lo recibo de... Pero muy, muy agradecida porque acá hay una historia, hay esfuerzo, hay trabajo, hay esperanza, hay ilusión. Entonces, no solamente me estás regalando unos aritos, me estás regalando para siempre un recuerdo de que uno puede vencer todo, puede salir adelante de todo. rodeada de amor porque creo que una de las ingredientes más importantes de esta historia es el amor de esta familia y el tesón femenino. Yo me los voy a poner ahora mismo porque es un lujo llevar un símbolo. Es algo poquito de lo que hago, de verdad. Miren qué lindos se ven. Sí. Son hermosos. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno que les gusten. Me encantan. Me encantan porque de verdad hay un símbolo, no es solamente un arito, es un símbolo de todo lo que ustedes nos han regalado hoy día con esta historia. Un símbolo de amor infinito, de un amor invencible, de un tesón, de unas ganas de vivir, de una capacidad de su hijo de ver y entender todo lo que están construyendo y todo lo que hay involucrado en esta historia. Esto es un trabajo de red de apoyo en equipo. Es lo que siempre nosotros pedimos cuando vemos familias que pasan por un momento difícil. Aquí lo tenemos en evidencia. Esto sí se puede hacer, aun cuando faltan recursos, aun cuando se tenga que renunciar al trabajo para poder estar al 100%, aun cuando tú tengas tu propia familia, Fabricio, y digas, bueno, voy a tratar de ayudar también. Esto es red de apoyo, esto es lo que se puede hacer y sí se puede hacer. Y no ha sido fácil, para nada. Yo llevo cuatro años sin trabajo por cuidarla a ella. Los primeros meses tiré licencia 16 meses y me pagaron 3. Hice los reclamos correspondientes en Compin, en la Suceso, no hubo ninguna solución. Y me dediqué solamente a hacer rifas mensuales para poder sacarnos adelante porque el gasto de ella, aparte de todo lo que entrega en los hospitales, los reméditos, hay muchos gastos por su colostomía, por su sonda foley. Se va plata, mucha plata. La gente no sabe eso. La gente piensa que un cuidador es la persona que te tiene en la casa y te alimenta. Pero tiene muchas otras cosas, cosas pequeñas a lo mejor, guantes de vinilo, servilletas, y son gastos periódicos todos los meses y todos los meses va aumentando. ¿Y el estrés? El estrés también aumenta, pero como lo dije en la nota, yo me considero bastante fuerte. Tengo la templanza de ser fuerte. Yo, hace poco tiempo atrás, yo fui rescatista. Me enseñaron los bomberos a ser así. Tengo la fortaleza para eso, pero psicológicamente nunca he querido tirar la esponja. Nunca. Pero sí, de repente, me he sentido agotado. Pero nuestra psicóloga nos ha enseñado que es importante que usted se cuide para que pueda cuidar bien. Entonces, es sumamente importante que se empiece a preocupar también de esos espacios para usted. Sí, yo sé que es importante, pero cuando tú estás con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, y no hay nadie alrededor, de repente, no hay nadie alrededor que te acompañe y que te apañe, tú tienes que hacerte cargo 25 horas del día y no te da espacio. Vamos a agradecer a Marisol Sagredo. Muchas gracias por toda la información que nos entregaste. Vamos a recibir a David Troncoso, nuestro productor general, quien estuvo haciendo algunos contactos para brindarles también un poco de apoyo. Carmen, Gloria, me voy a tomar una atribución antes porque esta historia para mí es como me marcan hartos hitos que estabas contando tú, Manuel. Los días que te dan el diagnóstico, yo también pasé un diagnóstico muy, muy heavy y te juro que me marcó mucho y te entiendo perfecto qué significa cuando te dan un diagnóstico así. Yo sé que es importante el proceso de salud mental, ¿ya? y así como lo decía Marisol Sagredo, nosotros sabemos que la salud mental en Chile es cara y no estamos en las condiciones de estar pagando una consulta y es por eso que el Centro Integral Terapia Sanarte les va a hacer entrega gratuita de una terapia psicológica. Su director, Daniel Pumarino, se va a contactar con ustedes para que ustedes tomen esa terapia y entiendan eso para qué pasó esto y no los por qué sino que ya los dejemos de lado sino los para qué. Así que eso va a ser en primera instancia mi ayuda. Y mi segunda ayuda, Carmen Gloria, yo antes estaba conversando con Manuel fuera partiendo esta audiencia y hay cosas que en el fondo hay que renovar y hay que cambiar para una mejor calidad de vida, ¿ya? y eso es a través de la empresa Blue Medical. Ellos con su director, Diego Campaña, su gerente, ellos quieren apoyar tu historia, nosotros se la enviamos. Estaban muy conmocionados con la historia y van a hacer entrega de cuatro cosas, Carmen Gloria. Vamos a recibir a David Troncoso, nuestro productor general, quien estuvo haciendo algunos contactos para brindarles también un poco de apoyo. Carmen Gloria, me voy a tomar una atribución antes porque esta historia para mí es como me marcan hartos hitos que estabas contando tú, Manuel. Los días que te dan el diagnóstico, yo también pasé un diagnóstico muy, muy que vi y te juro que me marcó mucho y te entiendo perfecto qué significa cuando te dan un diagnóstico así. Yo sé que es importante el proceso de salud mental. Y así como lo decía Marisol Sagredo, nosotros sabemos que la salud mental en Chile es cara y no estamos en las condiciones de estar pagando una consulta y es por eso que el centro integral Terapia Sanarte les va a hacer entrega gratuita de una terapia psicológica. Su director Daniel Pumarino se va a contactar con ustedes para que ustedes tomen esa terapia y entiendan esos para qué pasó esto y no los por qué sino que ya los dejemos de lado sino los para qué. Así que eso va a ser en primera instancia mi ayuda. Y mi segunda ayuda Carmen Gloria yo antes estaba conversando con Manuel fuera partiendo esta audiencia y hay cosas que en el fondo hay que renovar y hay que cambiar para una mejor calidad de vida. ¿Ya? y eso es a través de la empresa Blue Medical ellos con su director Diego Campaña su gerente ellos quieren apoyar tu historia nosotros se la enviamos estaban muy conmocionados con la historia y van a hacer entrega de cuatro cosas Carmen Gloria una es un colchón antiescara un catre clínico una silla de ruedas porque sé que esa silla de ruedas es prestada entonces ahora vas a tener tu propia silla de ruedas y un cojín antiescara para la silla de ruedas eso en principio lo digo en principio porque estamos gestionando internamente otras cosas que van a llegar y que lo vamos a poder ver en un día después que muy pronto nos vamos a ver pero eso eso es lo que queremos entregarle sabemos que es difícil sabemos que no existían las lucas para cambiarlo pero yo le doy las gracias por estar acá también así que gracias a usted y nos vamos a estar viendo muy 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 pronto con esto ya no gracias muchas gracias gracias a usted porque yo te comentaba el catre clínico que tenemos es demasiado antiguo es de la prehistoria yo cuando la mudo la baño de mi espalda aquí a ese pedazo bueno ahora lo puede donar a un museo si de nosotros no de nosotros de una tía de ella bueno se le vamos a devolver a la tía para que lo dona a un museo muchas gracias David muchas gracias muchas gracias a David y junto a David dar nuestros agradecimientos al centro de terapia sanarte y también a Blue Medica que nos da la posibilidad de poder regalarles a ustedes estos utensilios que tanto les van a servir y yo no dudo que seguramente tal como nos ha pasado en otras historias humanas que merecen el apoyo de nuestra gente quienes nos ven seguramente nos van a sorprender tratando de poner un bálsamo y premiando la fortaleza el tesón el amor el ejemplo que nos han dado a la gente buena le tienen que pasar cosas buenas y da mucha rabia frustra mucho que en este país haya que recurrir a veces a la generosidad del pueblo para para salir adelante pero bueno no es el minuto no es el lugar para empezar a reclamar ni a batear piedras avancemos solucionemos y apoyemos a quienes se lo merecen y ustedes se lo merecen con creces muchísimas gracias muchísimas gracias a usted también por traer a sus padres y darnos esta tremenda lección de vida ha sido un placer conocerlo y me voy feliz con mis aritos maravillosos que voy a lucir ahora por todos muchísimas muchísimas gracias gracias ¿qué quieres decir? a propósito de lo que tú dices que en Chile hay poco apoyo yo quiero agradecer mucho a una fundación que fue la que nos acogió ahora último que se llama Apost perfecto que la dirigió Carmen Angélica Castro ella nos vio por las redes se contactó conmigo nos apoyaron mucho nos han apoyado mucho así que muchas gracias también a Apost nuestro cariño también a Apost que es una fundación que además está presente bien bien sistemáticamente en nuestro programa así que muchísimas gracias a ustedes nosotros con esto cerramos la sesión y nos vemos en un día después con las sorpresas así claro muchas muchas gracias están maravillosas se lo pueden visiten mi página porque tengo cosas muy bonitas esta era una hermosa historia donde una familia un hijo un hombre enamorado querían rendir homenaje a una mujer valiente merecían homenaje todos el marido el hijo por el esfuerzo cuando grabamos ese caso hace aproximadamente tres semanas este iba a ser el colorario de una hermosa historia sin embargo la semana siguiente nos enteramos del lamentable fallecimiento de Yesenia nuestra decisión como equipo fue no emitir este caso por respeto a la familia por respeto al dolor de esa familia sin embargo por petición expresa de Manuel y su hijo hemos accedido a emitir el caso como un homenaje póstumo a Yesenia y Manuel quiso estar hoy con nosotros para en una forma distinta a lo mejor no como lo habían pensado pero por ese amor profundo a su mujer en persona decir que esto sigue siendo un hermoso homenaje a Yesenia ¿es así Manuel? sí sí de todas maneras sigue siendo el amor de mi vida ya no está se me fue pero sigue aquí y homenaje yo creo que es más que un homenaje es saber que que no está físicamente pero que sus recuerdos bonitos las cosas bonitas que hacía a él los alitos que te regaló siguen y van a seguir para siempre para nosotros fue súper difícil tomar la decisión de emitir el caso porque podía ser contraproducente mal interpretado uno no sabe si respetar el dolor es no hablar o es hablar pero finalmente dijimos seguramente si ella tuviera la capacidad de decidir habría dejado esa decisión en manos tuyas y de tu hijo y sé que esta fue una conversación entre ustedes dos sí sí lo que pasa es que cuando yo hablé con el periodista con Gustavo no fue con Gustavo y él me preguntó yo le dije pásalo pásalo porque no es tan solo mi historia detrás de mí a lo mejor hay muchas familias en las mismas condiciones y la idea principal de nosotros era visibilizar eso visibilizar las enfermedades raras visibilizar los cuidadores varones que no se nota mucho en Chile por eso le dije a Gustavo Gustavo si la pueden pasar la próxima semana pásenla que fue la semana pasada y sabes que hay un mensaje de amor profundo en estos tiempos donde uno habla más bien de guerras de separaciones de desencuentros ustedes dan un ejemplo de un amor a toda prueba de un amor en las buenas y en las malas de un amor que pareciera estar extinguiéndose pero que ustedes dan con esta historia dan un mensaje de esperanza a muchísimas familias a pesar de la adversidad no queremos entrar en detalles de obviamente el momento difícil por el que están pasando sino que queremos transformar la ayuda que en su minuto pensamos darle en razón de la situación que estaban viviendo en otro tipo de ayuda que es necesaria hoy es por eso que vamos a empezar por nuestra psicóloga Marisol Sagredo que fue quien conversó con ustedes en este caso y que eso está presente también hoy y tiene algo que contarles mi querido Manuel sé que es muy difícil poder decirte algo en este minuto pero desde aquí desde el Carmen Gloria a tu servicio estamos todos abrazándote y yo desde un lugar desde una esquinita quiero decirte que conocí tu historia conocí la historia de ambos de esta familia maravillosa y queremos acompañarte y es por eso que para acompañar en esta etapa lo primero que tenemos que hacer es enfrentar el duelo el duelo no es una enfermedad el duelo no es algo malo el duelo es un proceso que hay que vivir con varias etapas y hay que vivirlas a concho y para eso el Centro Terapia Sanarte te quiere ayudar antes era para acompañarte en los cuidados pero ahora es para enfrentar este duelo que sabemos que puede ser difícil que puede ser doloroso y para eso con alguien al lado que te contenga y que te guíe vamos a poder hacer cosas muy bonitas así que te mando un abrazo gigante aquí estamos te abrazo desde acá y estás en nuestro corazón con nuestra psicóloga hemos aprendido que uno tiene el dolor acompaña siempre uno siempre duele la pérdida de alguien querido pero a veces con los especialistas uno puede aprender a colocarlo en un lugar especial para que siga viviendo y uno pueda también en honor a ello seguir viviendo seguir luchando muchas gracias por el ofrecimiento recién van a ser tres semanas reciente mucho muy poquito y todos los días me pregunto cómo se lleva esto cómo se supera esto dónde acudir porque falleció mi papá hace mucho tiempo atrás falleció mi hermana pero esto es totalmente diferente esta era la compañera de vida claro el amor de tu vida el amor de mi vida entonces todos los días me pregunto toma el gatito de nosotros el squishy que anoche lloraba conmigo en la cama y le decía pero cómo pasamos esto cómo se supera de dónde saco fuerza y esta es una de las oportunidades una de las ocasiones que uno puede decir junto a un terapeuta y que te enseñen no te van a enseñar cómo superarlo a lo mejor pero te van a dar pautas de cómo poder sobrevivir o seguir viviendo con esto seguir viviendo con ese dolor seguir viviendo con eso y otra de las razones por las que trato de superarme es porque a mi esposa en el matrimonio yo le regalé una parcela en Chiloé y siempre pensamos en que cualquiera de los dos que muriera o si moríamos viejitos abrazados en la cama en Chiloé no íbamos a incinerar y no íbamos a plantar en esa parcela es mi sueño todavía llegar a la parcela tener el trabajo y la sustentabilidad suficiente como para llegar allá a hacer mi casita y ponerla en su tierra seguir cumpliendo los sueños de ella seguir cumpliendo el sueño de ella te dedicaste durante mucho tiempo en forma exclusiva lo veíamos durante el relato a cuidarla y fue tu hijo quien tomó el rol de salir a trabajar hoy necesitas volver a trabajar sí sí porque estos cuatro años que mi negrita estaba enferma los primeros dos años primer año yo tiré licencia médica después la empresa donde estaba cerró y quedé sin trabajo ¿a qué te dedicabas tú? ¿a qué te dedicas? yo soy ingeniero comercial ¿y tu experiencia en qué área fue? y tengo más de 20 años de experiencia como jefatura en logística ya porque entre la gente que nos ve ¿cómo sabes? alguna entrevista aparece por ahí algún llamado para pedir currículum se pueden contactar con nuestro programa y vamos está saliendo el teléfono del programa me dicen acá así que ahí nos pueden escribir o llamar para ubicar y ahí puede salir alguna entrevista de trabajo alguna posibilidad de trabajo y es otro tipo de terapia que tu mente se esté ocupándose en otra cosa y además hay gastos que tienes que asumir ahora de todo el proceso que están viviendo de todos los gastos propios que implican el deceso de una persona sí que uno no no lo piensa menos en la situación de nosotros porque mi esposa estaba muy bien muy bien muy bien de hecho el día lunes hace dos semanas atrás le hicieron la curación en su vez cara y la enfermera le dijo que ya a fines de septiembre le daba la alta y ella me pidió me dijo papito por favor dijo anda a la casa donde vivíamos antes y tráeme el burrito porque quiero empezar a parar a parar eso pasó el día lunes el martes ya se sintió mal y el miércoles ya se me había ido esto fue absolutamente repentino impredecible rapidísimo y eso lo hace aún más difícil de asimilar seguramente eso va a ser parte de las conversaciones que vas a tener con las terapeutas para poder aliviar ese dolor aliviar esta angustia y hoy día es natural por eso que nosotros estábamos tan reacios a conversar sobre este tema contigo por eso que no queremos adentrar mucho porque no queremos de alguna de ninguna manera impedir este proceso natural doloroso pero natural que tienes que vivir nosotros queremos también a través de nuestro público que sabemos que es muy empático quienes nos siguen todos los días son más generosos de lo que la gente puede imaginar sabemos las dificultades enormes que van a tener que enfrentar ahora para poder costear todos los gastos para poder empezar de nuevo y rearmarse de nuevo y es por eso que en nuestras pantallas también va a estar saliendo tu cuenta Ruth para que quien quiera voluntariamente nos pueda ayudar colaborando con el aporte que usted crea conveniente o que pueda para aliviar de alguna manera no solamente la parte económica porque también sirve a veces recibir ese cariño anónimo de tantas personas recibir esos cariñitos esas compañías sirve también sí y sirve mucho aunque no la piense la gente eso sirve mucho demasiado es un pequeño alivio que te da es un pequeño aporte y sentirte tú que puedes dar gracias agradecer a esa gente anónima agradecer a los que fueron personas que estuvieron ahí contigo escucha un millón de gracias poco un millón de gracias era nuestro deber era nuestro deber era nuestro deber porque se nos prendió el alma con ustedes se fue prendedita así cuando estuvieron acá en el estudio cuando conocimos la historia de ustedes cuando vimos y sentimos el amor que se tenían quedamos todos prendados quedamos todos como enganchados con esta historia y a la semana siguiente cuando tuvimos esta dolorosa noticia ninguno de nosotros lo podía creer entonces no dudamos ni un segundo en ir a acompañarlos en estar con ustedes yo fíjate me sorprendí un montón porque yo le avisé a Gustavo y con mucho dolor le dije Gustavo ya no va a ser necesario los aportes que nos iban a dar y le conté por qué Gustavo se comunicó con David David me llamó también hablamos me dieron los pésame pero nunca me imaginé que podían estar ahí presencial en el velatorio de mi esposa así que cuando llegaste tú me sorprendió muchísimo y dije realmente no son de cartón no son personas personas sintientes personas amables queridas y se vio pues se notó la compañía era todo lo que podíamos entregar pero hoy dada tu decisión de querer estar acá quisimos aprovechar esa instancia para ayudarte de otra forma ayudarte con la búsqueda de trabajo ayudarte con el aporte que puedan hacer quienes nos siguen ayudarte con la terapia psicológica y además hay otro detalle en ese minuto habíamos logrado una cama un calcón un calcón clínico con un colchón antiescara que se vuelve hoy innecesario por razones obvias hoy es otra la cama que necesitas y también tenemos una ayuda que contarte la verdad que para nosotros siempre ha sido prioridad ayudar al prójimo y todo lo que tiene que ver con la ayuda social pero esta vez hay un caso en particular que nos conmovió que es el caso de don Manuel y su hijo por eso queremos regalar dos camas completas para ustedes y también desearles muchas bendiciones un abrazo desde la distancia y le deseo a la familia de Universo Natalie González Comercial Universo te regala tus dos camitas para que puedan dormir más tranquilito descansar tener quizás un sueño reparador que pueda servir en este proceso que empiezas a vivir genial porque la cama clínica no es cómoda para ti mira es cómoda es cómoda igual pero no es mía es una tía de vinagrita y tengo que devolverla Gustavo se dio cuenta que yo dormía en el suelo al lado de mi esposa mi hijo estuvo una semana conmigo en la casa de mi mamá porque yo vivo con mi mamá ahora y le tocó a él dormir en el suelo así que genial en la cama para poder entregarla la que tengo es bueno es fantástico gracias 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 mi querido Manuel darte las gracias a ti por darnos el privilegio de acompañarte en un dolor tan importante y tan profundo como el que estás viviendo darte las gracias por permitirnos y unirnos a ti a tu hijo que está acá tras cámara en este homenaje a Yesenia gracias Yesenia por habernos traído una muestra de amor profundo una muestra de que la vida puede ser dura pero a pesar de aquello se puede sonreír gracias por ese ímpetu positivo que llenaste este estudio en esos pequeños minutos que pudimos compartir gracias por tus hermosas aritos gracias gracias Yesenia por esta historia maravillosa que nos va a permitir a lo mejor a todos tomar un poco más de conciencia de que la vida es un suspiro y que no tenemos de nuestras manos ninguna certeza salvo el presente ustedes disfrutaron el presente intensamente queriéndose amándose quizás con la cosa más importante que se nos regala en la vida buen viaje nuestra querida Yesenia si mi amor nos va a permitir Gracias.